La idea de este torneo era todos meternos a disfrutar y pasar un día diferente. En pleno invierno, en Mar del Plata, el día que nos tocó es increíble. Y las condiciones ayudan, pero también la buena onda de la gente. Y vamos a hacer una limpieza de la playa para que quede con la concentración que queremos hacer con el medio ambiente. Y devolverle todo lo que nos da. Y bueno, seguir disfrutando y pasarla bien. Y Mar del Plata se puede meter al agua todo el año. A pesar de que quizá no hay tantas olas, muchos son los participantes que se acercaron el día de hoy. Sí, muy divertido. La verdad que estuvieron primero los hombres haciendo subsurf. Y hicimos tres baterías muy divertidas. Con una final. Y ahora las mujeres, que resolvimos hacer dos baterías de 10, que es muy divertido porque somos muchas en el agua. Y tiene que pasar la mejor ola. Más mujeres que hombres, por lo general, se ve en el mar. Sí, porque desde que formamos chicas al agua, nos fuimos juntando y ya somos un montón. O sea que las mujeres nos quedamos, nos vinimos para quedarnos. Las chicas, la verdad que son un ejemplo en todo. Hicieron un cambio en la alimentación, en la actividad física. Nos metemos tres veces por semana. La verdad que lo importante es que no eran chicas que hacían surf ni nada. O sea, son un promedio de 25 a 45 años de chicas que quizás se acercaban a la playa en verano nada más. Y ahora están todas surfeando olas y es increíble. Y todas tienen una profesión que es muy diferente a lo que es un deporte. Así que bueno, es admirable. Las chicas realmente se llevan, se sacan, me tengo que sacar el sombrero por ellas. Las chicas realmente se llevan, se sacan, me tengo que sacar el sombrero por ellas.